...y de manera personal, Eduardo. Gracias. Mira qué podemos decir ante estas situaciones. Los mismos senadores reconocen que no hicieron su chamba. Y en la Cámara de Diputados está nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. El mismo tema, ¿no, Juan Carlos? El debate de la ley de 3 de 3. ¿También los diputados reconocen que no hicieron su chamba? Eduardo, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Mira, en la Cámara de Diputados llegó el proyecto de la ley 3 de 3, sobre todo la de la ley de responsabilidades administrativas al pleno del Congreso. En la Cámara de Diputados, varios partidos políticos de exposición oficial verde señalaron que no se deberían aprobar en los términos en que fue enviada del Senado de la República, porque evidentemente traía fallas de origen y era una versión muy diluida, se le catalogó como una ley sin dientes a la que se estaba enviando. ¿Y eso es lo que pasó en Diputados? Bueno, porque se aprobó finalmente y el día de ayer en la Comisión Permanente, el vicecoordinador de los diputados del PAN, el diputado Federico Doink, presentó ya una iniciativa para modificar la ley recientemente aprobada. ¿En qué la pertiene a modificar? Básicamente los artículos en polémica, Eduardo, es el artículo 29, el que habla de las responsabilidades que tendrían los empresarios y las personas que de alguna manera reciban recursos que provengan del gobierno federal. Y te doy un ejemplo muy concreto. ¿Qué va a pasar con todos los becarios de CONACYT? Bueno, pues que todos los becarios de CONACYT, al igual que todos los beneficiarios de los programas sociales, estarían obligados, de acuerdo a la redacción del artículo que se aprobó, a presentar las tres declaraciones. O imagínate los médicos estos que están dando servicio de médico en tu casa, ¿no? Que también son fondos de recursos federales, pues van a tener que presentar su 3 de 3, ¿no? Así es, entonces ahí está el problema y el debate. De hecho, ya hay varios exhortos por parte del Senado y de los diputados, sobre todo de los partidos de CONACYT, al PRI y al Verde, bueno, pues para que el presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, en un acto de congruencia, bueno, pues, vete esta ley, por así decirlo, que no es tanto vetarlo, Eduardo, lo que tendría que hacer es mandar observaciones a la Cámara de Origen sobre cómo está redactada la ley para propiciar una nueva revisión de la ley. Y que ésta sea enviada a la Cámara de Origen y pueda ser corregida. Ya no existe lo que antes se llamaba el veto de bolsillo, Eduardo, que era el que el Ejecutivo podría no publicar la ley y eso era un veto, digamos, velado. Ahora, de acuerdo al procedimiento, tendrá el presidente de la República, a través de la Consejería Jurídica, que hacer observaciones a la ley, regresar a la Cámara de Origen e iniciar toda vez el proceso parlamentario para las correcciones a que haya lugar. Ese es el debate que se está dando en la Cámara de Diputados y, bueno, el vicecoordinador de los diputados del PAN, el diputado Federico Dorin, ya tomó la delantera en este tema. Bueno, te voy a decir que ahí la vergüenza es que los diputados y los senadores, los dos, el Congreso de la Unión, haya cometido tal aberración, ¿no? Y hay que, Eduardo, perdón que te interrumpa, y hay que ser muy precisos. ¿Quiénes cometieron tal aberración? Bueno, pues la mayoría que está ahorita en la Cámara. Óigase, el Partido Revolucionario Institucional, con su aliado incondicional, el Partido Verde Ecologista de México, los cuales fueron sordos al primer proyecto que nació de la ciudadanía, bueno, pues le dijeron que no y se montaron, como se dice comúnmente, en su posición y aprobaron esta aberración, Eduardo. Oye, entonces, lo que dice Pedro Ferriz de Cong, ¿no?, Junior, de que los priistas no firmaron y no avalaron la ley 3 de 3, criticándolos la semana pasada, ya ves que inclusive mandó un video con todas las fotos de los diputados que no aprobaron la ley 3 de 3, malos diputados, decía él. Pues resulta que ahora son los buenos, ¿no?, porque no aceptaron esta ley de 3 de 3 los priistas, porque era una aberración y una porquería de ley, ¿no? Bueno, a ver, hay que... Se les volteó el chirrión por el palito, ¿no? Mira, hay que ser muy precisos en este debate para no generar las falsas expectativas ni las falsas interpretaciones. Tanto PRI como Verde le quitaron dientes a la ley. Eso es una realidad. La trasquilaron, la desventaron. Y luego, al hacer esa quitada de dientes de la ley, quedó la aberración y el bodrio de ley que ellos mismos con su mayoría parlamentaria lo aprobaron. Eso es muy claro. ¿Qué fue lo que no aprobaron los diputados del PRI y del Verde? El proyecto original que venía de los ciudadanos. Eso es cierto. Ellos no lo aprobaron así. Le metieron mano y al meterle mano quedó un bodrio, que es el que ellos sí aprobaron, y oíste el que tiene en el centro del debate nacional, bueno, pues lo que te estoy diciendo. Juan Carlos, ya con este bodrio no nos queda claro qué es lo que se persigue. Porque a final de cuentas lo que sacaron es que los ciudadanos como empresarios tienen la obligación de presentar su 3 de 3. Y a los funcionarios públicos los eximen de la obligación, les dejan la posibilidad de que si quieren y nos hacen el favor, bueno, pues ya la presentarán algún día. Así es como quedó la ley. Ya nos dices que el Partido Acción Nacional, por conducto del diputado, ¿de qué diputado me dijiste? El vicecoordinador del PAN, el diputado Federico Doring. Federico Doring. El día de ayer presenta precisamente... Ajá. ¿Una modificación? Estamos en una iniciativa para modificar estos términos. Pero esta modificación tampoco se ajusta a lo que estaban pidiendo los ciudadanos, que es el que los funcionarios públicos presenten su declaración ley 3 de 3 y que nos digan de dónde sacaron su lana. A ver, hay dos, hay que precisar aquí. Hay dos artículos que son los que generan la polémica. El artículo 29 es el artículo que habla de que los empresarios y de que todos aquellos que reciban fondos federales están obligados a presentar sus tres declaraciones. La de impuestos, la de patrimonial y la de conflicto de interés. Con la iniciativa que presenta el PAN ayer, se pretende corregir esto. ¿Por qué? Porque de quedarse redactada como está, pues todas las personas que reciben un programa social a nivel nacional estarían obligados a presentar las tres declaraciones, porque están recibiendo un recurso federal. Ajá. Entonces eso se tiene que corregir. Esa es una parte de la corrección. La otra parte de la corrección es hacer obligatorio que los funcionarios públicos, en sus tres declaraciones, sean públicas. Claro. Como que no es la ley, sino como que no es la ley. Y yo te voy a decir el argumento de que violan la privacidad del funcionario público y bla, bla, bla. Bueno, si no quieren que se les viole la privacidad, pues que renuncien para que se meten de funcionarios públicos. La obligación del funcionario público debe ser transparentar de dónde tiene los recursos. Porque así nos ha invadido un gran número de delincuentes y personas que trabajan para el crimen organizado y que están incrustados como servidores públicos. No están de acuerdo que renuncien y que se vayan, Juan Carlos. Mira, para muestra de lo que comentas, un botón. El día de hoy, un diputado del PAN le exigía al secretario de Comunicaciones y Transportes que transparentara el por qué está favoreciendo a empresas que son propietarios, los familiares de Murillo Karam, el ex procurador general de la República. Sí, que le han dado 43 o casi 50 contratos, ¿no? Exactamente. Entonces ya uno de los diputados del PAN le puso el dedo sobre la guía y le dijo al secretario de Comunicaciones y Transportes. A ver, explíqueme por qué está usted favoreciendo a las empresas de los familiares del ex procurador general de la República, del ex procurador general de la República, Murillo Karam. Ahí tienes un caso clarísimo de, bueno, que las cosas no están transparentes. Ahí hay tráfico de influencias, sin lugar a dudas. ¿Te acuerdas cuando comentábamos de Fernández de Ceballos que iba a la Secretaría de Educación Pública para promover a sus empresas y a las empresas de sus patrones para que se les dieran contratos jugosos y grandísimos, ¿no? Eso es tráfico de influencias y hay que pararlo. Sí, para nuestra, aquí en la capital del país, ahí tienes la línea 12 y ahí tienes que, bueno, ni Mario Delgado ni Marcelo Ebrard han dado cuenta de cómo estuvo todo ese manejo de los trenes y del sobreprecio y de que se los alquilaran, ¿no? Y así nos podemos seguir encontrando en todos los gobiernos de todos los partidos ejemplos de que las cosas no se han hecho como se deberían de hacer, al menos en lo que respecta a transparencia y rendición de cuentas para empezar. Pues bien, ahí está la información. Agradezco mucho tus comentarios, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Estamos al pendiente y dar un gusto saludarte a ti en la victoria. Y es que no podemos obviar el comentar lo que está sucediendo en Cámara de Senadores y Diputados. El hecho de que los mismos senadores y los diputados reconozcan, ay, es que cometimos el error al hacer mal la ley, bueno, qué desvergonzados. No es posible que nos salgan con que no nos dimos cuenta de lo que aprobamos y le piden al señor presidente que les enmiende la plana, que les regrese la iniciativa con observaciones para que puedan cambiar la ley. Mire, lo que propusieron estas 640 mil firmas, más de 630 mil firmas de ciudadanos es que los funcionarios públicos transparenten de dónde obtienen sus recursos. Eso es lo que se está pidiendo. Y si tienen un conflicto de intereses, pues que no ejercen la función, eso es lo que se pide de origen. Y lo cambian, y en este bodorrio, como le dice Juan Carlos Sárraga Sarmiento, que se aprobó, simplemente se le pasó la carga a los ciudadanos. Como se necesitan dos para corromper a los santos funcionarios, el culpable es el ciudadano. Entonces, que presente su ley, su 3 de 3, el ciudadano, los industriales, los de la iniciativa privada, porque son corruptos. Y pobres funcionarios, esos no, esos que no presenten nada. Yo les voy a decir, con la iniciativa que está presentando el Partido de Acción Nacional, aquellos funcionarios que no quieran presentar su ley 3 de 3, o que quieran presentar sus declaraciones, que renuncien, que se vayan a su casa, no queda de otro. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO, entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá, para el más allá y de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de La Guay, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 0-1-800-422-5292 o harmonhall.com Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO. El mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx La Universidad de La Guay tiene una oportunidad única para ti. En tan solo tres años obtienes tu licenciatura y en dos años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides. 01800 422-5292 o harmonhall.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.el.critico. www.el.critico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. www.facebook.com Diagonal El Punto Crítico. Twitter. Arroba El Punto Crítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchorocampo 307, Colonia Verónica Ansures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 31 minutos. Regresamos con gobierno del Distrito Federal de esta gran ciudad de México, Rubén Labastida. Pues el tema ahorita, Eduardo, amigos del Punto Crítico, es la marcha del próximo domingo 26 de junio. Le pidió Miguel Ángel Mancera, Patricia Mercado, que por favor le mande una carta, una cartita a los de Morena. Para que, bueno, pues realicen su mitin a un ladito ahí, junto a Palacio Nacional nada más. Que no se vean y que no estorben. Que no estorben en El Zócalo, sobre todo. Entonces, bueno, pues para que se pueda convivir con una feria que se va a llevar a cabo en El Zócalo, la feria de servicios. Ah, es que ya tiene comprometidos los espacios el señor jefe de gobierno, ¿no? Bueno, pues entonces se supone, es lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Obviamente, pues habría que ver qué dice Morena a este respecto. Vamos a ver la contraparte. Ojalá que el señor jefe de gobierno lleve a cabo sus actividades de manera congruente y decente, ¿no? Y los de Morena, que no estén molestando, ¿no? Pues sobre todo ese día, el domingo 26 de junio. Sí. O puede ser el lunes, a lo mejor, ¿no? Ya sabe usted cómo es el señor Andrés Manuel López Obrador. Seguramente les va a tomar los espacios para que no anden saliendo con eso. La libertad de expresión está consagrada en la Constitución. Pero el respeto al derecho ajeno de los terceros, mucho más. Libre tránsito, Eduardo. Libre tránsito. Mira, problemas que se han ido generando por la falta de visión y de sensibilidad política de los funcionarios, jefes delegacionales y demás. En la delegación Miguel Hidalgo vemos problemas como son las obras, donde no hay sensibilidad hacia los ciudadanos. Y llegan y les cierran, vamos a hacer un puentecito, un peatonal para que pasen y cierran la vialidad, cierran el paso, causando problema, sobre todo a las personas de la tercera edad. Aquí en la delegación Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo, Copérnico, Ejército Nacional, un paso peatonal para las personas. ¿Qué creen? Llegan y los cierran de una manera olímpica y se ponen a trabajar de día. ¿Qué estos trabajos no se pueden hacer de noche? Miren, ya tenemos la oportunidad, nos contesta y está en la línea la ingeniero Xochitl Galvez Ruiz. Ella es jefa delegacional, precisamente Miguel Hidalgo. Xochitl Galvez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, qué gusto saludarte, como siempre con el punto crítico, un placer estar con todo tu auditorio. Te agradezco mucho, oye, hemos tenido quejas de muchísimos ciudadanos, no sabes cuántos, te las voy a juntar para mandártelas. Donde me dicen que se están realizando obras en la delegación Miguel Hidalgo, que causan afectación a los ciudadanos, sin tomar en consideración si les afectan el ir a trabajar, el paso y demás. ¿Esto no lleva planeación las obras que están ejecutando en la Miguel Hidalgo, o quién está ocasionando los problemas que afectan a los ciudadanos? Oye Eduardo, pues ni siquiera la delegada se las consulta. Quiero decirte que estas obras son del gobierno de la ciudad, de la autoridad del espacio público. Ay, no me digas, de señor este Miguel Ángel Mancera, perdón, el doctor Miguel Ángel Mancera. Sí, es una vía primaria. Sí. Acuérdate que la delegación no tiene facultades en vías primarias, en los bajopuentes tampoco tiene facultades. Nosotros estamos tratando de ser prudentes, obviamente sí es complicado. Mira, uno queda como el juetero, pero de todas maneras les aviso. Bueno, estoy repavimentando parte de las calles de bosques de las lomas, que estaban muy abandonadas desde hace muchos años. Y si trabajo de día, me regañan porque hago tráfico. Y si trabajo de noche, me regañan porque no los dejo dormir. Entonces, se quedó como el juetero. Pero mejor que no duerman, ¿no, Xochitl Galvez? Porque si lo haces de día, hay más tráfico, mayor contaminación. Estoy trabajando de noche. Y en algunas colonias sí estoy trabajando de día, pero no son calles primarias. Yo solo tengo mantenimiento a calles secundarias. Entonces, en este caso, estas obras son específicamente de la autoridad del espacio público. Y los bajopuentes son aprobadas por ellos, ¿no? Entonces, ahí, y en este caso también creo que los discursos seguros dependen de la Secretaría de Movilidad. Pero sí, tiene razón. Voy a hacer una reunión para que por lo menos avisemos a los vecinos de que se van a hacer. Y eso es algo que sí les puede pedir la jefa delegacional. Por lo menos ya que ellos no se encargan de enterar a la jefa delegacional de las obras que van a hacer. Mira, Xochitl Galvez, yo realmente arrancaba con todo esto por los reclamos de los vecinos y hacértelo saber. Pero en este puente que está precisamente en Ejército Nacional y Copérnico, sobre Melchor Ocampo, es una zona donde viven muchos adultos mayores. Y han venido a la redacción del periódico El Punto Crítico, que está precisamente en Melchor Ocampo 307, a decirnos que el problema es grave porque tienen que caminar más de 200 metros para poder cruzar. Y llegan y se topan con la sorpresa. Ahí, ¿tú harías alguna campaña o alguna acción para poderles informar a los vecinos de qué obras son las que van a estarse realizando y que no se topen con estas sorpresas? Pues mira, yo lo primero que voy a hacer es que de verdad no le quita nada al gobierno de la ciudad avisarnos que nosotros le podamos ayudar en ese consenso con los vecinos. Es un tema de atención mínima que deberían tener con los delegados. Pero la verdad es que los delegados a veces no nos ven con el respeto que nos tendría que ver. Se ha acostumbrado mucho a que la mayor parte de delegados eran del PRD y pues prácticamente simplemente obedecían órdenes, ¿no? Y ahora que tienen una diversidad de diferentes partidos, pues yo sí pediría que hubiera un mayor respeto. Pero lo voy a ver, te lo prometo. Y si quieres, hablamos al punto crítico el próximo martes. Sí, por favor. Con toda la información, ¿qué podríamos hacer? Voy a ver de que se haga un paso temporal más adecuado para los adultos mayores y que se trate de trabajar de noche. Pues vamos a buscar Xochitl Galvez. Tengo, ahorita me está llegando otro comunicado. Mónica Hernández de la Miguel Hidalgo también. Dice que en la colonia 16 de septiembre el problema de inseguridad son cada vez mayores. Ya pedimos, manden patrullas a vigilar la zona y no tenemos respuesta. ¿Sabes algo al respecto? Pues mira, nuevamente, somos una delegación que le genera al gobierno de la ciudad muchos millones de pesos. En predial, en impuestos, en obra, en impuesto de la nómina. Y la verdad es que tenemos una carencia terrible de patrullas. Recuerda que la seguridad pública no depende de sus servidoras. Yo con que me dejaran el impuesto predial ya no les daba el lato el resto del año. Podría comprar mis camiones de basura, las patrullas, poner las cámaras. Y la verdad es que sí creo que la inseguridad es un tema que no solo ha crecido en la Ciudad de México, en todo el país. Pero específicamente estas colonias se ven afectadas. Y lo sabe el jefe de gobierno, lo sabe el Secretario de Seguridad Pública. Es la principal demanda que tenemos. Y yo lamento no poder tener a la policía bajo mi mando. De verdad, de repente yo veo a los policías levantando a personas que están arreglando su banqueta. Y al regatero delincuente feliz de la vida. Si a ese no lo persiguen. Los afectos también son los plantones que vienen a la Ciudad de México por parte de los maestros. Porque toda la policía que asignan a estos plantones o a estas marchas, nos las quitan a las delegaciones. Entonces nos dejan descubiertos también. Entonces si hay un tema, o si hay un partido de fútbol en el estadio Azteca, pues nosotros prestamos personal de la policía auxiliar para apoyar estos partidos de fútbol. Entonces hay una insuficiencia de personal. Y es algo que, en lo que tenemos que trabajar muchísimo. Pero yo creo que más en la parte de la prevención. Cuando gustes, te invito a que conozcas las nuevas cámaras de 16 megapíxeles que hemos instalado en la delegación. Son cámaras que me parece que son las más novedosas de México. Las tienen ciudades como Dallas, como Toronto, Nueva York, por ejemplo. Son cámaras con un software súper inteligente. Estamos instalando varias cámaras paralelas al C4. Porque no nos queremos quedar nada más viendo cómo en nuestra delegación la inseguridad sigue. Y yo tengo que decirle a los vecinos, no, pues es del gobierno de la ciudad. Entonces cuando gustes, te invito a que conozcas este nuevo sistema. La idea es subir un número de cámaras en toda la delegación. Muchas de estas cámaras me está poniendo el sector privado para colocarlas. Y creo que es la solución que podemos dar a los graves problemas de seguridad que tenemos. Estas cámaras pueden llegar a ver hasta 150 metros. Una visión nocturna con una claridad bastante inconstante. Y que se identifica a los delincuentes. Pues ahí se está haciendo un esfuerzo importante. Mira Xochitl Galvez, me siento como el perro con la cola entre las patas. Salí a querer morder y resulta que... Bueno, no voy a decir perro, como lobo. Con la cola entre las patas. Pero estamos ya buscando ahorita a Patricia Mercado. Porque tienes mucha razón. Esto es responsabilidad del gobierno del Distrito Federal. No tanto de la delegación. Tengo, mira, aquí a Adriana Martínez y una serie de comentarios y preguntas donde realmente todo está dirigido hacia la jefatura de gobierno. Vamos a buscarlo. A mí me toca sacar la basura. Me toca el alumbrado. Me toca la poda de árboles. Me toca el bacheo. Las licencias de construcción. Que entonces vio el uso del suelo. El uso del suelo lo da CEDUBI. No lo damos nosotros. Entonces, la verdad es que las delegaciones tenemos bien poquitas facultades. Pero las poquitas que tenemos las que estamos llevando a cabo. Como que no aparten la vía pública. No se pongan en doble fila. No suban los coches a la banqueta. Esta parte del orden de las calles. Si nos toca y lo estamos haciendo. Entonces, yo te agradezco muchísimo la llamada. Pero no estoy sentada. Estamos trabajando en la prevención del delito. Estamos yendo a las secundarias a que los jóvenes no dejen de estudiar. Estamos cachando de regreso a los jóvenes que pisan la cárcel. Que son primodelincuentes. Estamos trabajando en todo un programa de certificación laboral. Para que la gente tenga empleo a Miguel Hidalgo. En fin, la parte social que nos toca la estamos haciendo. Pero la de policías. Y es del gobierno de la ciudad. Sí le corresponde a otro. Me equivoqué de puerta. Lo admito. Y ahorita voy a ir a buscar a los otros responsables. Pero te agradezco muchísimo realmente. Es la posibilidad del equipo público la que te ayude con el cruce. Pero de todas maneras yo los busco y el martes te llamo. Muchísimas gracias, Xochitl Galvez. Principalmente por tu atención. Porque siempre nos respondes. Sean en buenas y sean en malas. Muchas gracias. Andele. Es Xochitl Galvez, jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Mire, mujer, yo diría que si fuera hombre con unos pantalonsotes bien fajados. Porque no se arredra, eh. Aún sintiendo que le íbamos a reclamar. Pues nos tomó la llamada y nos dijo, ¿saben qué? Están tocando en la puerta o equivocada. Vamos a buscar ahorita a Patricia Mercado que hace a la que le toca. Y que nos platique qué es lo que está sucediendo en esta...